Y tras finalizar la elección de gobernadores, las siguientes elecciones son las presidenciales y parlamentarias, por lo que el panorama de la oposición se vuelve a buscar a su reemplazante o representante único para la papeleta. El ex senador de Renovación Nacional, Carlos Larraín, propuso a la hora excandidato metropolitano Francisco Rego para eventuales primarias. En la UDI, en tanto, oficializaron a Evelyn Matei como la candidata del partido. Dijeron que su liderazgo solo puede ser derribado por una hecatombe política que aseguran que no ocurrió con la última elección de gobernadores o la segunda vuelta que se realizó ayer. Marcela Rojas, con detalles. Hola, Marcela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rápidamente se dio vuelta el panorama de las elecciones de gobernadores hacia las elecciones presidenciales. Estamos a casi un año de que las elecciones presidenciales ocurran. No hay más comicios que se deban realizar de manera oficial en este tramo. Y los partidos políticos fueron enfáticos durante todas las campañas en que la carrera por la presidencia se vería tras las elecciones de gobernadores que ya finalizaron. Finalizadas las votaciones, muchos señalaban como una de las grandes perdedoras a Evelyn Matei. Ya lo escuchábamos con nuestra compañera que, a pesar de no estar en la papeleta, sí tuvo desafortunadas palabras para quien fuera el candidato perdedor, el candidato de la oposición, Francisco Rego. Durante la jornada de ayer, cuando el candidato de Chile Vamos reconoció su derrota, la alcaldesa de Providencia señaló que que ustedes pensaran que podía ganar era darle mucho crédito, mucho mérito, perdón, a Pancho. Declaraciones que para los expertos fueron desafortunadas y que podrían perjudicarla en la carrera presidencial. Pugna que empezó a liberar nombres. El ex senador de Renovación Nacional, Carlos Larraín, sorprendió con una llamativa propuesta de nombres para una eventual primaria. El ex parlamentario señaló que Francisco Orrego, el excandidato a la gobernación metropolitana, podría ser un perfecto candidato a la moneda. ¿Qué respondió el aludido? Negó completamente que su futuro tuviera un sillón presidencial, al menos por ahora, y entregó el respaldo a la idea de una primaria ampliada. Escuchemos parte de las declaraciones de Francisco Orrego, quien también entregó palabras para Evelyn Matei. No hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad, y lo reitero, ninguna posibilidad de ser candidato presidencial. Por favor, muchachos, de verdad. Y hay que pensar en el próximo año, se vienen presidenciales, se vienen parlamentarias. Y yo sé que el futuro tiene muy buenas cosas para Evelyn Matei, pero es muy apresurado estar sacando ese tipo de conclusiones. Una propuesta que no cayó muy bien dentro de la UDI. En el partido señalaron que probablemente esta propuesta no se había conversado con nadie de Renovación Nacional, una posible candidatura de Francisco Orrego. El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, confirmó que la candidata del partido va a ser Evelyn Matei, y que el apoyo que ella ha construido a lo largo de los años es prácticamente indestructible, ni siquiera por las afirmaciones que le declaraban a la alcaldesa como una de las perdedoras de la jornada. La candidata de la UDI es Evelyn Matei, que es por lejos la candidatura más consolidada y sólida que existe hoy día en Chile. Evelyn Matei ha ido construyendo un liderazgo de a poco durante décadas. Para derribarlo se necesitaría alguna especie de hecatombe política, que claramente no ocurrió ayer. Una primaria ampliada es la alternativa que ya muchos están proponiendo. ¿Incluirá eso a los partidos que no componen a Chile Vamos? Hablamos del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano. Eso es una incógnita que aún no se resuelve. Cuando ya estamos empezando la carrera presidencial, a casi un año de que se realicen estos comicios. Gracias, Marcela. Buenas tardes.